Tengo que hablar con mi padre. ¿No buscas comida? Sí, ya voy. Consígueme algo con picante. Te daré lo que haya. ¿Sabías que alguien vivía aquí? ¿Y eso? Ah, no. ¿Me susurras con tu acento al oído? Oye. Eso es privado. No puedo creerlo. ¿Esta es tu casa? ¿Cuántas guaridas de sexo tienes en esta ZC? ¿Qué? Perdón, no te entendí. Por abajo. No te entendí.